un par de mensajes como decirme no, que brindan con la uneta que uno hace el stream soy muy cargoso lo que se escriben literal, lo tienen obvio pero es un obvio o algo así? no, que obvio yo soy un pedido de reactiva grande como que habíamos organizado para hacer un stream despues trabamos una prueba con la conci despues streame como por unas cuantas fechas y despues hicimos stream y empezaron a hacer todo chill así como el estado